Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium Nodlog Estamos aquí en Pueblo Nevis Que después de atravesar ese Puzzle Antánido Esa ruta helada de este juego Todos los juegos de Pokémon tienen su parte helada, ¿no? Pues este no podía ser menos Vamos a entrar a la tienda un segundo Realmente no sé para qué entrar a la tienda ¿Tienes algo que me sirva? Ultra Ball tengo 12 En principio voy bien y ya veis que estoy pasando últimamente de los Pokémon que encuentro Repelentes 33 repelentes máximos No, 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 hasta luego, hasta luego Voy sobrado Vale, pues vamos a ver un poquito el pueblo, a ver qué nos cuenta la gente de aquí Y habrá que ver el tema del gimnasio Nos comentaron algo en el centro de Pokémon de que hay 5 pruebas No sé qué será Este pueblo siempre es muy silencioso debido a la gruesa capa de nieve Toma un momento de descanso y mira los cuerpos de nieve y descender Sí, la verdad que se... Es bonito, el pueblo es bonito Hola Saludos, soy el dentista Pokémon Porque incluso los Pokémon necesitan una dentadura Saludable Además, muchos movimientos requieren tener una buena mordedura Si lo deseas, puedo enseñarle algunos movimientos dentales a tu Pokémon Solo cobro la modesta suma de 5.000 por visita Me puede enseñar cualquiera de los colmillos O triturar A ver, ¿puedo aprender a alguien triturar? Dark puede aprender a triturar A ver, a ver, a ver, a ver Que este Pokémon es siniestro Y triturar tiene 80 de potencia Y la paliza La paliza está muy bien Pero triturar 80 de potencia Triturar 80 de potencia, chicos Eh, no, no, déjate, déjate Gracias, señor dentista Hostias, qué bueno esto del dentista, ¿no? Metes un dentista y que te enseñe Ataques de... Los que uses la dentadura También faltaba el mordisco, creo Mi jefe revisa dientes de Pokémon todo el día Una vez puso su cabeza entera en la boca de un Fafninter No sé qué es un Fafninter No tengo ni idea ¿Hola? ¿Pero has llegado al pueblo de Nuisca? Sí, ya veo ¿Y tú, señor montañero, tienes frío? ¿Y este que tiene pinta de monje? Escuchad Vos sois entrenador, ¿no es así? Lo que significa que estaréis desafiando al gimnasio dentro de poco Puede que deseéis oír un consejo, o dos Sí Para desafiar al gimnasio en Nuisca Has de pasar una serie de pruebas Estas han sido meditadas para probar vuestra fuerza como entrenador Y vuestra sabiduría para hacer la elección correcta cuando sea necesario Vuestra habilidad para adaptarse a las más precarias condiciones Para ver vuestra fe en sus Pokémon Y la suya en vos Y lo más importante La habilidad de discernir lo bueno de lo malo Lo verdadero de lo falso Si fuerais de fallar en una de estas pruebas Tendréis que volver a realizarlas desde el comienzo Hijo, dejadme decirle No es nada fácil ponerse de pie tras caer Pero siga intentándolo Es lo que hace falta para el mejor triunfante Porque solo cuando paséis las pruebas y derrotáis al líder Baer Podréis finalmente desbloquear el verdadero poder de vuestros Pokémon El poder De la Mega Evolución ¿Qué busco una escena como yo sabe todo esto? Bueno, pues sería la verdad Y es que yo solía ser un acólito del dragón Ahora el frío viento en la montaña causa que estos huesos sufran Y una brisa fuerte podría cortarme en dos Brisa será, ¿no? No brisa Brisa Una brisa fuerte Así que permanezco aquí al fuego dándole consejos a entrenadores Como agradecimiento por escuchar Es mi deseo que tengáis esto ¡Drillganita! Vale, pero no tengo un Drillgan ¿No tengo un Drillgan? Espérate, sí, 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 sí Sí, 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 en el PC Hostia, no sabía que ese Pokémon tenía Mega Evolución, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Os preguntáis? Bueno, no podéis usarla por ahora Pero una vez pensáis las pruebas Podréis utilizarla para activar la Mega Evolución en un Pokémon Buena suerte, la necesitaréis Hostias, me da la Drillganita Sí tengo No tengo a Drillgan Pero sí tengo a Super Evolución aquí en el PC Vamos a verlo simplemente, ¿eh? No es que lo vaya a meter ahora en el equipo Así de la nada Pero Drillgan es este de aquí Bueno, este no es Drillgan, este es Modril Este es Modril, tierra siniestro No sabía que este Pokémon tenía Mega Evolución A ver No por tener Mega Evolución lo voy a meter al equipo Pero Oye, ahí está Esto va a la montaña, ¿no? Ey, viejo, esos trucos son radicales ¿Cómo, viejo? Si tengo 10 años Anda A ver ¿A cuánto se paga que haya combate de Contrateo? ¿A cuánto se paga que haya combate de Contrateo? Eh, ¿con qué le abro yo a este? No sé qué va a tener Si tiene Splendifoul Casimiro podría ser buena opción quizá ¿No? Franco Luigi Luigi Ya parece que ha crecido y todo, ¿no? Tiene más pelo Perfecto, también me viniste a retar al gimnasio Creo que llegué primero ¿Te sorprende que me vea diferente? Conseguirlo ponerme en Claravío Esa camiseta no iba a abrigarme en este clima tan frío Además, ahora me veo mucho más rudo Bueno He escuchado que este gimnasio es bastante duro Al parecer hay pruebas que tenemos que enfrentar Pero si las pasas, conseguirás el poder de la Mega Evolución Genial, ¿no? Aunque supuestamente el líder del gimnasio tampoco es fácil de derrotar No Ah, ustedes dos Desean retar al gimnasio, ¿no es así? Muy bien Como es de costumbre, las pruebas del gimnasio se harán de tomar en pareja Ah No sabía ¿Escuchaste eso? Podemos enfrentar al gimnasio juntos Tú y yo, Spectro Ah, bueno, no exactamente Van a ser separados para las pruebas Pero se reunirán para enfrentar al líder Uh Contra líderes combate doble con Teo Suena bien ¿Qué dices respecto a todo listo para enfrentar al gimnasio? Eh, no No, vale, a ver Es que pensaba que iba a enfrentar a Teo Eh Tú, espérate, espérate, espérate Mira No sé si va a haber pausas en algún momento, entonces Eh Vamos a coger y vamos a empezar aquí a gastar carámenos raros Es que tengo que subir a los Pokémon De hecho, no tengo carámenos suficientes Espérate Tú, 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 espérate No tengo carámenos suficientes, eh Está el 56, eh Que está el 56 No, 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 no Vale, voy a tener que hacer un corte, eh No, no tengo carámenos No tengo carámenos No tengo carámenos Quiero aprender zumbido ¡Hombre! Klinder Claro, claro, claro Zumbido, claro 90 de potencia, claro Claro, 90 de potencia tipo bicho Claro, Klinder, claro Claro, claro Sí, 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 claro Claro, aprendemos zumbido Claro, que sí, claro Vale, Klinder sube al 50 Bueno, le he puesto al 51 también Eh, Luigi también lo vamos a subir al 50 De momento lo voy a subir todos al 50 Voy a ver cuántos me quedan Pero... Chicos, eh Tengo que meter carámenos raros Energy bola Eh, no Tenemos el gigadrenado Y el resto es un poco para hacer la guarrería Así que, ¿no? Casemiro también lo vamos a subir al 50 Quiero aprender chispazo ¿Y tú de quién puedes aprender chispazo? No lo sé Pero si puedes aprenderlo ¿Chispazo es especial? Bueno No sé por qué pensaba que era físico No dice nada 49 50 ¿Cuánto me queda? 6 Uno para cada uno Pero es que no voy a ir 5 niveles por debajo No, no, no Es que no voy a ir 5 niveles por debajo Eh, chicos Bueno, voy a gastar estos 6 Voy a gastar estos 6 ¿Vale? Quiero aprender terremoto Chicos Terremoto, chicos Chicos, chicos, chicos Mira los ataques que estamos aprendiendo, eh Que si el zumbido Que si el terremoto El chispazo es buen ataque Si Casemiro fuese Especial Eh Roca afilada, Luigi A ver, el desenrollar está El desenrollar está que eso, ahí A ver, es que desenrollar está bien Pero Está bien si golpea Mira, le voy a quitar el rifle de defensa Le voy a quitar el rifle de defensa Le vamos a poner la roca afilada Y ahora 51 Voy a subir los ataos a 51 Que creo que con eso Me quedo ya sin carámelos raros ¿Verdad? Este era el último Y DAS quiere aprender Juego sucio A ver, te acabo de enseñar De triturar Juego sucio que hacen 95 Se basa en el ataque del objetivo Para dañarlo No No, no, no Vale Usaste tu último carámelos raros Vale, chicos Pues ahora que he usado mi último carámelos raros Voy a guardar la partida Vale, justo aquí Y bueno, pues supongo que Pues pego un corte, tío Pego un corte aquí al vídeo Y vuelvo cuando tenga más carámelos raros Terminamos de subir a los Pokémon Y nos vamos para el gimnasio Es que esto de ZAR Es que ya habéis visto Es que estoy 10 niveles por debajo 10 niveles por debajo Es que No está bien No está bien hecho lo de los niveles, tío No está bien hecho Vale, todo listo Bueno Hay que hacer estas cosas Es que hay que hacer esas cosas O pierdo Y la verdad es que paso de perder Y paso de ponerme a subir Con Pokémon salvajes Y 10 niveles 10 niveles a estas alturas Imaginaos la de horas Que tendría que echar Eh, no Es, 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 es Es algo que no Que es que Ni siquiera voy a tener en cuenta Vale, entonces voy a subir a todos Al 55, ¿vale? Voy a subir los otros Al 55 Y Y bueno Puede ser 55 Que No sé que Que tipos Tienen por aquí en principio Pues tipo hielo Frío polar Joder, es que el frío polar Luigi, estás Estás cieguísimo No, no te voy a enseñar Frío polar Estás cieguísimo Vale, ¿qué Pokémon puede ser importante aquí? Pues Franco Evidentemente no Eh, creo que son tipo hielo No sé si también tipo dragón Porque dicen aquí No sé qué De los acólitos del dragón Si es tipo hielo dragón Pues Eh, dark puede ser importante Armadro ácida Eso sube ¿Qué subía esto? La defensa, ¿no? Sube mucho la defensa Ah, pero ya Suficiente 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 guardería tenemos ya No Si es acero Eh, si es hielo dragón Perdón Eh, pues Luigi Puede ser importante Eh, dark Evidentemente José Ángel también Incluso Klinder Que aunque no sea muy potente Pero sí puede resistir los golpes Y tiene aquí para aprender Casemiro Carga dragón Ataca de forma brutal Mientras intimida el objetivo También puede hacerlo retroceder 100 de potencia 75 de precisión Prefiero la garra dragón Prefiero la garra dragón Que aseguramos golpes Prefiero 5 de 4 Y 55 Algo más No, no va a aprender nada más Vale, y dark Tú que Tú que me dices Que me cuentas Dark sube el 54 Y sube el 55 Vale En principio Se queda ahí No ha aprendido nada Nada nuevo Eh, voy a poner Eh, no Franco no Franco no Quieto Quieto Voy a poner dark de primeras Y a José Ángel Acompañando Creo que puede ser Una buena combinación Creo que puede ser Una buena combinación También está la opción Klinder Klinder con dark Si, si es combate doble ¿Por qué? Porque Klinder Si está nevando Es que no sé si va a estar nevando ahora En los combates que tengamos Pero podemos meter la lanza lluvia Y evitamos que las ventiscas golpeen siempre Pero bueno, vamos a hablar con Teo Yo creo que así vamos bien Todo listo Ahora sí Genial, listo, vamos Sigueme Vale Para retar al líder del gimnasio Baerín Tendrán que pasar 5 pruebas Cuando comiencen estas pruebas No podrán detenerse hasta llegar al final O fallar Si fallamos El rinden tendrán que comenzar desde el principio Debo añadir un consejo Necesitará un Pokémon que conozca fuerza Para la primera prueba Ya empezamos con las mierdas, tío Ya empezamos con las mierdas, tío Si están de acuerdo con esos términos Comenzarán con la primera prueba Bueno, no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo No tengo fuerza Ojo Vale Esta es la primera prueba La prueba de fuerza Demuestra que tienes el poder de moldear El mundo a tu voluntad Joder, aquí le enseño yo fuerza ahora Y queda que le quito ¡Qué pereza las M.O.s! ¡Qué pereza, tío! Seguro que el inventor Me habría dado ya Un objeto clave Para esto Pero claro Como no tengo el vuelo Para ir hasta allí Pues no me voy a recorrer Toda la región Para eso Es que esta Lo del vuelo De verdad Está muy mal planteado Está muy mal planteado El vuelo Fuerza ¿A quién le pongo yo ahora fuerza? ¿A quién le pongo yo ahora fuerza, tío? Luigi A Luigi le pongo una fuerza A ver que le quito Eh... ¿Qué te quito? ¿Qué te quito? ¿Qué te quito? Le podría quitar la luz Que tengo la MT Pero claro, fuerza Hasta que no encuentre a alguien Que me quite la fuerza Le voy a quitar el desenrollar Y ya está Tiene la roca afilada Y no tal, desenrollar La última vez que me dio por usarlo Falló no sé cuánto Falló 3 de 4 A ver, hijo ¿Qué podemos hacer? ¿Por dónde es? No sé por dónde es Voy a mover esa de en medio Espérate, espérate, espérate 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 porque no lo estoy viendo tan claro Vale, muevo esto y paso ¿Y ahora qué? Porque si muevo esto hacia arriba Me quedo bloqueado Si muevo esto hacia arriba Me quedo bloqueado Eh... Sí Es muy interesante No sé si lo he hecho bien A ver, tengo que echar Tengo que mover Esta de aquí a la izquierda La tengo que llevar hacia arriba ¿Vale? Es imposible Creo que ya lo he hecho mal, eh Creo que ya lo he hecho mal Creo que ya no puedo hacerlo No tengo forma ya de sacarlo Vale, a ver Me voy a buscar el cursor Esta de aquí O la del otro lado Las tengo que mover hacia el medio Para poder pasar ¿Vale? Porque esta no se puede mover Porque si muevo esta Choco aquí Y me quedo bloqueado He hecho O esta me ha quedado bloqueado Vale, esto era muy evidente Eh... De hecho ahora estoy tan bloqueado Que ahora ya con eso Ni siquiera puedo hacer nada Pero bueno Tengo que mover o esta Hacia la derecha O esta hacia la izquierda Y esta dejarla donde estaba Evidentemente Y para ello Tengo que liberar Uno de los dos caminos Claro, tendría que haber Es que Es que hasta que no veo yo esto completo ¿Cómo sé por dónde tengo que ir? Es que no me toquen los huevos Es que hasta que no veo yo esto completo No sé por dónde tengo que ir Claro, tendría que haber subido esta hasta aquí Subiendo esta hasta aquí Muevo esta Pasamos por arriba En principio creo que sin problema Y creo que podría haber llegado hasta aquí Para empujar esta Esta la meto para adentro Y habría pasado, claro ¿Y ahora qué hago? Tengo que hablar contigo Para reiniciar o algo ¿Te gustaría reiniciar? No, quiero reiniciar Vale Vamos a probar eso que digo Que creo que sí Que creo que es el Creo que es el Creo que es como se hace Vaya A ver Metemos esta aquí Otro empujoncito más Ahora Pasamos por aquí Y ya está Vale, vale, vale Ya está Que no tenía tampoco Gran dificultad Me voy a tener que enfrentar a ti Me tengo que enfrentar a ti Muy bien Es cumplido la primera parte de la prueba Ahora he intentado vencer mi fuerza en combate Vale, tengo que enfrentar a Cinco Antes del líder Y seguramente sin curar Alcolito Trofgar Envió a un Varane Tú espérate ¿Cuántos Pokémon tienes? ¿Cuántos Pokémon tienes? ¡Tres! ¿Titurar? ¿Es algo más rápido? ¿Lo matas yo una? Dime que sí, por favor Dime que sí No he querido gastar el puño de drenaje Vale No he querido gastar el puño de drenaje Para guardarlo Vale, autoestima Nos subimos el ataque Eso está bien Eso está bien 1200 Cuidado con la experiencia Vamos a ver, eh Cuidado con la experiencia Yo he 48 Vale A esta gente le saco mucho nivel Pero al líder no, eh A esta gente le saco mucho nivel Pero al líder no, eh Vale, puño de drenaje fuera Igual me tendría que haber guardado Los caramelos raros Y ponerlos antes del líder No lo sé Pero claro Igual si vengo a este combate Con el Dark al 50 Pues igual el Dark al 50 No lo he matado a un golpe Y empiezo a recibir daño Para enfrentarme al líder Claro Es que al final Es que al final es muy complicado todo, eh Es que al final es muy complicado todo Tiene un Terla Luigi le mete a ver 4 Lo que pasa que Claro, me va a golpear Igual es momento de utilizar a Franco, eh Porque Franco con el resto Me da a mí que no Igual es momento de utilizar a Franco Igual es momento de utilizar a Franco Porque Franco El resto del gimnasio Si son tipo hielo y tal Poco va a hacer Y tenemos el gigadrenado Que además Utilizar no significa que me vaya a matar, eh Va a aguantar, tío Vas a aguantar Va a aguantar el Terlar Joder, va a aguantar Y tremenda hostia me ha pegado Va a aguantar Y tremenda hostia me ha pegado A ver, oye Franco puede tener su momento Que tiene el tóxico en la recuperación, eh A ver, si es contra un tipo hielo o no Pero si es contra un dragón Que me saque Pues igual sí Vale, Franco queda tocado Pero vamos repartiendo la experiencia Bien hecho, has completado la prueba de fuerza Continúa De acuerdo Llego yo antes que Teo No me extraña Uf, ese tipo era muy fuerte Pero lo vencí Bueno, supongo que tú también, Espectro Sí, si no, nos daría aquí La siguiente prueba es la prueba de sabiduría Teo, ve por la puerta a la derecha Espectro, tú ve por la de la izquierda Vale Puerta de la izquierda Sabiduría Es un laberinto La siguiente prueba es la prueba de sabiduría Un buen entrenador debe saber Cómo usar su mente Para superar sus problemas en el camino Es un laberinto Vale, este no tiene salida Vamos a probar por aquí Vale, muy fácil, ¿no? Vale, muy fácil esta Muy fácil este Tenemos otro combate Dark Sí Muy bien, veo que has usado tu mente Para pensar de forma crítica Y lograr navegar esta prueba Ahora prueba tu sabiduría Para contrarrestar mis estrategias Pues vamos a por el segundo Acólito Vanscore Envía a Frosulo ¿Qué eres? Ah, bueno Frosulo es el que encontramos la otra vez Esto es hielo No sé si algo más Pero eres hielo Puyo de la nación es súper eficaz, ¿no? ¿O qué otro tipo tienes? ¿Neutro? ¿Neutro? ¿Qué eres? Hay hielo ¿Qué eres? No me jodas, tío No me congeles ¿En serio? Me ha congelado, tío Me ha congelado, tío Me ha congelado El rayo hielo de mierda, tío Joder, tío Puño de la nación Descongélate, hijo Dark Descongélate Picadura ¿Es bicho? ¡Tres turnos congelado! ¡Qué desastre, tío! ¡Qué desastre, tío! Me congela Con el rayo hielo de mierda Y tres turnos congelado, tío Tres turnos congelado, tío No me toquen los huevos, eh Cuando he visto que hacía un efecto Digo, se ha congelado No, son los restos Por suerte Por suerte, pero es que mira Como me ha dejado, tío Como me ha dejado a Dark, por favor Como me ha dejado a Dark ¿Qué hago yo ahora, tío? ¿Qué hago yo ahora con eso, tío? Es que ¿Qué hago yo ahora con eso, tío? Es que no puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada Lo he perdido Lo he perdido Lo he perdido Coatliz Me quiere sonar, eh No sé lo que es No sé lo que es Ah, mira Tú eres el Tú eres la última evolución Del Pokémon este de la jungla Eres planta, ¿no? Y al parecer también es fuego Porque si no, no entiendo yo Que ha aguantado Neutro El ataque especial aumentó mucho Bueno, yo soy más rápido Y de otro lanzallamas te mato Así que por suerte No me va a importar mucho Ese aumento tuyo Lanzallamas y fuera Diría que es Vamos, esto es planta, ¿no? Esto Yo creo que es la tercera evolución Del Del tipo planta este Que encontramos en la jungla Que era planta volador Pero este parece ser fuego Voltasu No sé lo que es Pero voltes de rayo Joder, es un pájaro, tío ¿Eres un pájaro? Sí, es un pájaro Rugido Vale, mira Por lo menos no me ha hecho nada Claro, no me ha hecho nada Pero me ha sacado un tipo de bicho No No, no es plan Luigi Luigi Y que se deje de rugido Porque estoy viendo Que me saca aquí a A Dark Y la tenemos, ¿eh? Triturar A ver, Luigi Luigi, le pones ahí Bien, Luigi Bien, Luigi Algo bueno tenías que hacer, tío Te puedo tirar el Alud Alud 100 de precisión Vamos a priorizar 100 de precisión A ver ¿Cuánto lo quitamos? Lo ha matado un golpe Pero bueno, Luigi Pero bueno, Luigi Si al final vas a ser buen Pokémon y todo Vale, 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 vale Bien, bien, está bien Bueno, está bien Pero vean, tres combates antes del líder Y... Y Dark está como está Esa prueba hizo girar mi cabeza Pero mi estrategia ha funcionado a la perfección La siguiente prueba es la prueba de adaptación Tío, voy por la portada derecha Espectro, tú voy por la derecha y cierra Prueba de adaptación Dark está Dark está Se podría decir que está muerto Se podría decir que está muerto Al menos para utilizarlo en el gimnasio No Esta prueba lo hará tu habilidad para adaptarse a cambios rápidos Para un buen entrador Los elementos naturales no deberían ser una amenaza en el camino a la perfección No, mira, ahí boteo Me lo tengo deslizado, no soy Vale Vale, es por aquí Ahí tengo que usar surf Vale No parece esto muy difícil, ¿no? Simplemente tengo que recorrer esto No, no parece muy difícil porque no es muy difícil A ver, a ver, a ver Un segundo, un segundo Voy a quitar aquí a Dark Porque vaya a ser que me vengan con un combate doble Y no Vale, voy con José Ángel en principio Estamos... Está nevando Igual Luigi Que no le molesta el granizo Tenemos la roca afilada Tenemos el... La fuerza Que bueno, es tipo normal Tiene la manchada Ojo Luigi Has mostrado que las fuerzas de la madre en naturaleza no son suficientes para detenerte Vénceme Y no le molesta que tu adaptabilidad se aplica también a tu estilo de combate Vamos a poner el tercer acólito Zai Dunserath Vale, esto es la evolución de Dancefars Voladores Voladoreres Ahora bien, eres dragón volador Si eres dragón volador te meto un por cuatro ¿Tajo aéreo? Luigi resiste bien, ¿no? Resiste bien Sí Más o menos No empecemos con los retrocesos No empecemos con los retrocesos No empecemos con los retrocesos Tajo aéreo Vale, gracias ¿Es por cuatro? No lo sé No lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé Lo mata, lo mata, lo mata Lo mata Lo mata Claro que sí Buena elección del Luigi Lo he sacado para que no reciba daño de granizo Y al final ha salido perfecto Tractón Tractón es un poquito pereza Es un poquito bastante pereza Tractón Voy con José Ángel Creo que sí Creo que sí Creo que sí Creo que sí Pero Bastante pereza el Tractón A cero dragón Si tuviese dark Cero problemas No tengo dark A ver ¿Cómo vas de defensa Tractón? Vamos a ver a mí Vamos a ver a Casemiro Casemiro, tú de defensas Más física, ¿no? Ah, más especial No, más especial, ¿eh? No, mucho más Pero más especial Bueno, pues te meto en torremoto Te meto en torremoto Terremoto para todos, chicos Terremoto para este Tractón A ver Es por dos Estaba a favor Y te vas al carrer Y te vas al carrer Bien, Tractón Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Buah, buah Top, top ¿Qué más tienes? Venga, sácamelo Sácamelo Venga, sácamelo Sácamelo Recupera PS con los restos Glavinó Vale, Glavinó Esto es agua y hielo Agua y hielo Luigi Pero Luigi está como está, ¿eh? No, no, no Y es roca, es roca Es débil al agua No, no, no El Krindler, ¿qué tienes? Glavinó Glavinó Tiene el zumbido y tal Casemiro, ¿qué tienes? Agua y hielo Cabeza de hierro Es eficaz, creo Diría que cabeza de hierro Es eficaz Al hielo Lo vamos a comprobar ahora mismo La verdad Glavinó Nivel 50 Vale, es el último Es el último, gracias Cabeza de hierro Todo más rápido Sí Cabeza de hierro No, es mi otra Agua resiste a cero No lo sé Rayo y hielo Casemiro Aguántalo bien No sé hasta qué punto eso es bien Lo matas de otra Eso sí Lo mato de otra Pero me deja a mitad de vida Y me quedan todavía Dos combates Me van a dejar curar antes El líder, ¿no? ¿No lo matas de otra? Daba por dicho que lo mataba de otra Pero vamos, sobradísimo Y no lo ha matado Por suerte Por suerte Ha retrocedido Bueno Por suerte Y porque cabeza de hierro Tiene probabilidad de retroceso Y tenemos el colmillo agudo No es solo por suerte Por suerte es los retrocesos Que me hacen a mí Esto no es por suerte Cabeza de hierro Tiene su porcentaje De retroceso Y tiene además El colmillo agudo Que lo potencia más Has superado la prueba de adaptabilidad Así que me te llevaré A tu siguiente prueba Vale Hola Uff, pensé que se me iban a caer las piernas Pero logré superar la prueba sin problemas Creo Parece que este ambiente fue muy bien, espectro Bueno, también no me está yendo, ¿eh? Que tengo el equipo tocado La siguiente prueba es la prueba de fe Vale La siguiente es la prueba de fe Oye ¿Me dejáis curar en algún momento? Espero que sí, ¿eh? Chicos Vale Uy Ha sonado como que se ha cerrado Pero no se ha cerrado, ¿eh? Un buen entrenador tiene fe en sí mismo Y en sus Pokémon Incluso en momentos de miedo Confío en tus habilidades Y sigue adelante El camino se te revelará Por sí mismo Bueno, por sí mismo no Vale Vamos con esto Y... Mierda Mierda Tengo que ir más rápido, ¿eh? Vale Tengo que ir más rápido, ¿eh? Tengo que ir más rápido Tengo que ir corriendo Porque si no se me va Vale No No, joder Tío Joder, es que Es difícil, ¿eh? Esto es como el cuarto gimnasio Esto es como el cuarto gimnasio Pero el segundo es largo, ¿eh? El segundo es largo, tío Vale Vale Tiene su cosa, ¿eh? Tiene su cosa Tiene su cosa Otra vez me he equivocado En el mismo sitio Otra vez me he equivocado En el mismo sitio Joder Esta mierda es larga, tío Estoy viendo que al final Me lo voy a dibujar, ¿eh? Estoy viendo que al final Me lo voy a dibujar en un papel Para no caerme Vale ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿No me he caído? Joder, tío No me he caído, tío No me jodas Vale No me he caído, ¿eh? No me he caído en esa de antes, ¿eh? Me han timado, ¿eh? Vale ¡Uf! Ha costado, me ha costado Pero lo hemos completado Ya, ya Ya lo iba a dibujar, ¿eh? Voy con José Ángelo, ¿qué? Lo que debería es Ir a curar, ¿eh? Tres a mitad de vida Uno prácticamente muerto Pero hay que ir Excelente trabajo Os he mostrado que tienes Fentus habilidades Pero tendrás Fentus Pokémon Tengo fe en mis Pokémon Tengo fe en mis Pokémon A tope de vida Glaceon Para empezar Vale, Glaceon Le saco cinco niveles Yo creo que Glaceon Va a aguantar un lanzallamas, ¿eh? Creo que va a aguantarlo Creo que va a aguantarlo A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, la aguanta Pues mira, pues mejor Mejor que no la aguante Evitamos recibir golpe Y recuperamos Con los restos Maravilloso ¿Qué más? Dermafrost Débil por cuatro Al tipo lucha Pero no tengo nada De tipo lucha Maravilloso Tengo un Clinder Venga, vamos con Clinder es bicho, ¿eh? Muy rápido he dicho yo Vamos con Clinder, ¿eh? Clinder es bicho, ¿eh? Toma más rápidos ¿Lo matas de una? Clinder, no tiene huevos, ¿eh? No tiene huevos No tiene huevos Clinder, no tiene huevos No tiene huevos ¡Sí tiene huevos! ¡Sí tiene huevos! ¡Joder! Menos mal Porque ese Dermafrost Ese Dermafrost Me mete una roca afilada Y... Y ojo, Clinder Terrabbit No sé por qué Pokémon es Pero Terra Tierra No sé qué Pokémon es Porque no lo había visto nunca Eh... Terrabbit Vale, eres tipo Tierra Soy más rápido Soy más rápido Casi una Eres Tierra, ¿no? Sí, sí, es Tierra Es Tierra A ver Lo de Tierra no es por el gusto Vale, pues ahí está Oye, Clinder se ha hecho combate Clinder Crack absoluto Crack absoluto Bien hecho Por poner tu fe En la intuición de tus Pokémon Les has permitido Demostrarles lo que son capaces Has operado la prueba de fe Sígueme Te sigo Queda una, creo Solo queda una, creo Esa casi me rompe la cabeza Mis Pokémon estuvieron muy sorprendidos Pero estaban algo emocionados Por pelear por su cuenta Sin recibir mis órdenes ¿Qué? Estaban más satisfechos Que nunca cuando ganamos A mí me han hecho caso Falta la prueba final Esa es la prueba de la verdad Solo avancen y no se rindan Están muy cerca de completar sus pruebas Ahora Vaya Ya no nos dice ni por dónde Pero vamos Se entiende que Yo por la izquierda Te voy por la derecha Ya hemos llegado al espectro Solo necesitamos avanzar hacia el frente Y completaremos la prueba Vamos Llevo a José Ángel de primeras Llevo a Casemiro de segundas A ver, Casemiro está de mitad de vida Voy a poner a Clinder Voy a poner a Clinder Puedo... No puedo correr, eh No me deja correr No me deja correr Pues nada Simplemente tengo que avanzar Está granizando Luigi aquí sería bueno No creo que tenga nada para matarme a Luigi de una Luigi de Clinder Luigi de Clinder puede estar bien Puede estar bien Has llegado hasta aquí Tras superar dos juicios Y por fin has alcanzado la verdad Esta será tu prueba final No tienes permitido el uso de objetos Durante nuestro combate Simplemente ten fe en las habilidades de tus Pokémon Y sigue adelante sin mirar atrás Vale, pues combate contra el último... Bueno, no es el último acólito Este es monje Monje Beritún te desafía Antarki ¿Qué es un Antarki? ¿Qué es eso? No sé qué es eso Machada Bola sombra Lo mejor es que es fantasma, tío Vale, es fantasma Claro, yo no soy adivino No sé qué fantasma Es fantasma ¿Qué tengo para los fantasmas, tío? Oh, joder Clinder con bola sombra Clinder 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 Aparece Haz acto de presencia aquí ¿Qué me haces? Bola sombra Clinder, ¿cómo vas? ¿Aguantas? Que no me baje la defensa especial, por favor Ya, pues me ha quitado Pues me ha quitado Yo lo he matado de una Lo he matado de una 100% Bola sombra Es más rápido, tío Y me baja la defensa especial Me está gustando un poco esto, eh Va a caer, va a caer de una ¿Oh? Ahora la pregunta es ¿Me mata? ¿Me mata? Me ha bajado la defensa especial No sé si me mata No sé si me mata Esto me está Me está pareciendo esto una locura, eh Eh, Clinder, ¿cuánto tienes? 117 de defensa especial Joder 151 tiene Franco Si saca Franco y me recupero Y hago recuperación A ver qué me hace Me va a hacer bola sombra, ¿no? Bola sombra ¿Qué me quitas? Vale, me quita Me quita Eh, no eres tipoyero No eres tipoyero No eres tipoyero Recuperación Somos rápido Recuperación Vale, nos vamos a recuperar Pues casi Casi la vida entera Transformación Vale, con esto no contaba Con esto no contaba yo Eh, soy más rápido Y ha drenado Somos más rápidos Lo mato Un poco eficaz Pero le queda lo que le queda de vida Claro Hostia, Santarki ese Tiene transformación, eh Cuidado, eh Tipo fantasma Tiene transformación Mucho Pokémon con transformación En este juego, eh Demasiado, eh Vale, Dunserath ¿Esto es dragón? No lo sé ¿Es volador? Sí Es volador Si yo hago un franco Le meto un rayo ¿Qué otras opciones hay? José Ángel y Garra Dragón ¿Qué pasa? Que como me quite mucha vida Pues igual tenemos un problema Para el siguiente combate Para el combate contra el líder Porque yo no sé Si me van a dejar curar Es que Si no me dejan curar Me parecería un canteo Me parecería una locura Me parecería una locura absoluta Garra Dragón Vale, súper eficaz Este tipo de dragón Ya es como aguanta, ¿no? Hostia, es como aguanta Tajo aéreo No me vas a retroceder Bueno, retroceder no puede Crítico, crítico no Y me hace crítico Pues sí me hace crítico Pues sí me hace crítico Crítico no, crítico no Pues crítico sí Pues crítico sí Pues crítico sí El tajo aéreo Pues sí Pues crítico sí Hacerle Iba a hacerle excavar Digo, hago excavar Me recupero Con los restos No, no cuela No, no, no cuela Otra garra dragón No lo mata No lo mato Otra garra dragón No lo mato Otra garra dragón ¿Y de un lanzallamas? Pues no lo creo Porque es poco eficaz Bajo aéreo Vale, no me mata Sabía que no me mataba Si no me hacía crítico Y ahora en principio Son más rápidos Con la combustión Que Tiene además ese Esa prioridad Ese ataque de prioridad Un poco eficaz Pero bueno Le quedaba un PSO2 O 3 o 4 No le quedaba mucho Ganamos experiencia José C. Suga al 56 Quiero aprender en Viteizneo No En Viteizneo ¿Puede estar muy bien? Sí, puede estar muy bien Pero Ese retroceso que tiene No me gusta nada José Ángel está tocadísimo Tiene un Pajai Joder Que Luigi es roca Hijo Que Luigi es roca Que Luigi es roca Que no puede usar objetos curativos No puede usar objetos curativos El Luigi es roca Lo mata de una Que Asemiro es neutro Cuidado Franco Es débil Klinder es neutro Klinder Tengo que ir con Klinder Tengo que ir con Klinder A mitad de vida Tengo que ir con Klinder A mitad de vida Con Klinder A mitad de vida Tengo que ir Joder Es el último Es el último Nivel 52 ¿Qué me puede hacer? Soy más rápido Para meter la danza lluvia Creo que no Surf No soy más rápido Taja Klinder 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 Ah joder Mierda Que es volador también Que es volador también El Pokémon hoste de mierda Pero que es esto Pero que es esto Pero que es esto Pero que es esto Y si le saca el Casemiro ¿Qué? Y si le saca el Casemiro Tendrá algo de tipo fuego Y todo Todo esto Perdido al Klinder Perdido al Klinder Y todo esto viene Todo esto viene De la mierda Del primer combate Que me ha congelado Al Dark Todo esto viene de eso Todo el problema viene de ahí Tío Todo el problema viene arrastrado De ahí De que me ha hecho un rayo Ya le había estado Tres turnos congelados Todo el problema viene de ahí De ahí ha venido todo el problema No sé ni qué hacerle He sacado al Casemiro Pero no sé ni qué hacerle Es que no le aguanto Dos ataques a este Este tiene un ataque especial De la hostia Guerra dragón Tajo aéreo Me he hecho tajo aéreo No me he hecho nada De tipo fuego Chicos Vale Pues ya está Pues me lo voy a crear Pajai Tío Klinder Klinder de verdad Pero es que me parece una locura Lo de este gimnasio Tío Pero que es este gimnasio Por favor Pero que es este gimnasio Por favor Pero que es este gimnasio Tío De verdad De verdad He perdido a Klinder Tío Pero que es este gimnasio Tío Pero que es este gimnasio Pero que es este gimnasio Tío Que me parece un escándalo De gimnasio esto Y como no me dejo curar Pierdo a todos Como no me dejo curar Pierdo a todos Has completado cinco pruebas Tirado lo necesario Para enfrentar al líder De gimnasio Baerín Acompáñame Me habéis matado a Klinder Tío Pero curame No No puedo creerlo Hicimos espectro Completado A cinco pruebas Solo estamos a un paso De la mega evolución Ese portal Le llevará a entrar al gimnasio Si los pruebas Los han dejado Os autos Pueden salir a curar Joder tío Es que era muy buen Pokémon Tío Era muy buen Pokémon Era muy buen Pokémon Este eh Era muy buen Pokémon Tío Joder 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 Pues Pues no sé Pues habrá que virar Habrá que virar Un poco más nuevo Si quiero irme A entrar al gimnasio Tío Y todo Y todo por ese Todo por el primer combate Porque si llego a tener a Dark Con Dark es otra cosa Con Dark es otra cosa Con Dark No habríamos tenido que forzar En según que situaciones No habría sacado a Klinder Por ejemplo Contra el Pokémon este Que le ha hecho dos bolas sombras No lo habría sacado Y por el tanto No habría llegado tan tocado A A ese último combate Pfff Más suerte tío Más suerte Más suerte No Que acumulación No Que acumulación de De golpes Y de mierdas Que nos hemos ido llevando Tío Vale Perdemos a Klinder Eh Pfff Creo que es el que más me duele perder Mira que Al principio Es el que menos parecía Porque era un bicho Era un bicho de mierda Pero al final Ese bicho Ese bicho Es que ha sido la hostia Es que ha sido la hostia Ese bicho Y que meto yo ahora En el equipo Pues no se que voy a meter En el equipo La verdad Lo suyo es un tipo agua Lo suyo es volver a meter Un tipo agua Eh Este tío es acero Tener dos aceros En el equipo Este tío Es acero Tiene muy mala defensa especial Pero tiene muy buen ataque físico Yo creo que el tipo agua Yo creo que el tipo agua Es un tipo clave Yo creo que el tipo agua Es un tipo clave Como también creo que Este Pokémon ahora mismo Pues Que me puede dar Pues no No mucha cosa Contra el tipo agua Mira pues contra El tipo agua Contra que puede ir Contra el fuego El tierra El roca Contra eso que tengo Pues hombre Franco puede tirar contra el tierra Contra el fuego Podemos tirar con Luigi Podemos tirar con José Ángel también Pues igual no meto un tipo agua Igual no meto un tipo agua Y Cervinho vuelve al equipo Es que no sé De lo que estoy viendo No me convence De lo que estoy viendo No me convence Esto es un bicho No Este creo que es siniestro puro Tampoco me convence demasiado Este es agua Pero también es siniestro Ya siniestro estamos Tenemos cubierto siniestro Más debilidad de esa Más debilidad de esa lucha No por favor Más debilidad de esa lucha No Que ya tenemos debilidad de la lucha Con Luigi Con Casemiro Y con el propio Dark Más debilidad de esa lucha No por favor Y meter a este Pokémon Que es tipo siniestro Es meter otra habilidad Otra habilidad de lucha Y meter a Nauruto Es meter otra habilidad de lucha Y después está el tema Núcleo No sé si Núcleo me aprende algo Si Núcleo me aprende algo Igual lo meto Yo creo que está Está entre Cervinho y Núcleo Está entre Cervinho y Núcleo La cosa Mira chicos Vamos a dejar el episodio aquí Para el siguiente Voy a levelear a Cervinho Voy a levelear a Núcleo Y vemos un poquito Por donde puede ir todo Pero Golpe duro el de Klyndor ¿Qué gimnasio más difícil? ¿Qué gimnasio más difícil? Cinco combates seguidos Tres Pokémon cada uno Pokémon tipo Hielo Tipo Dragón El Fantasma ese Que me ha tocado los huevos El Pajai este Que ha sacado de últimas En un combate que no podía curar Si hubiese podido curar En ese combate Pues Lo habría hecho diferente Lo habría hecho diferente Pero no podía curar En ese combate tampoco En fin Acaba aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Con la trágica muerte de Klyndor Pero bueno En el siguiente episodio Con suerte ganamos al líder Y nos llevamos a la Mega Evolución Y conseguimos por fin La Mega Evolución Y eso ya Estaría bastante interesante Nada más chicos Espero que os haya gustado este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Quizá mañana Tomás Chao Chau 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 Chau